Pero además porque las encuentro muy baratas. Lo que pasa es que muchas veces se me ocurre ir afuera y depende el barrio donde estés, depende el lugar. Capaz que me ha pasado de cruzar una cuadra y tener el doble de precio. Café con medias lunas. Es como un índice. A ver el índice café, este informe de Pablo Corzo. Los argentinos tenemos muchas pasiones. Del fútbol al asado hay un sinfín de matices. Pero hay algo que nos caracteriza. Frenarnos ante un bar y tentarnos con un café. En tiempos de crisis, el típico cortado con dos medias lunas se volvió un lujo. Inaccesible para todos. Pero, ¿cuánto cuesta este tradicional combo del desayuno? Según el barrio de la ciudad de Buenos Aires en el que vivamos, vamos a pagar un precio diferente. Por eso te presentamos el índice café con dos medias lunas. El más barato de Buenos Aires lo encontramos en el pabellón 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA por 150 pesos. Es decir, 50 centavos de dólar. Mientras tanto, el más caro de la capital federal está en Plaza Café, del barrio de Caballito, donde lo encontramos a 910 pesos, poco más de 3 dólares. Según la estadística, en un mismo barrio, en cafés similares y a poca distancia uno del otro, hay diferencias de hasta 300 pesos. ¿El motivo? Una economía que no encuentra precios de referencia ante una inflación a la que tampoco se le encuentra la vuelta. La ciudad de Buenos Aires Gracias.